¿Qué ruido es ese? ¿Qué está pasando? ¡Temblor! Acercándose a su gran final ¡Uy, uy, 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 uy! Algunos van sacando las garras Tengo 100 mil dólares para comprarme un departamento de lujo donde me da la gana ¡Lejos de estos perdedores! Y otros van revelando sus más íntimos secretos Tú sabes por qué no me caso Asumo que tus razones tendrá Pero no quiero que piense que te estoy pidiendo Te amo Te amo No te pierdas, al fondo hay sitio Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América No te pierdas, al fondo hay sitio donde me da la gana No te pierdas, al fondo hay sitio donde me da la gana